Super Mario Maker 2 es uno de los juegos que más queríamos disfrutar en Switch y ahora que es posible te dejamos aquí todo lo que debes saber sobre este título. Como en su antecesor, podrás crear todos los niveles que siempre has soñado tener en Super Mario. El límite para crear será tu imaginación con todas las herramientas y elementos disponibles. Ahora contaremos con un nuevo modo de historia, donde ayudaremos a la princesa Peach a reconstruir su castillo. Más de 100 niveles originales creados por Nintendo te esperan para superarlos. El nuevo modo multijugador inalámbrico local te permitirá crear una sala de juego e invitar hasta 4 jugadores para intentar completar niveles al mismo tiempo, cada quien en su propia consola. Sin embargo, para el matchmaking global, el juego te emparejará con jugadores aleatorios. Esto quiere decir que no podremos jugar con nuestros amigos, ya que comprometería las tablas de clasificación mundial. Podrás compartir tus creaciones para que otros usuarios las prueben y encontrarás muchísimos niveles creados por la comunidad. Estos niveles podrás jugarlos de inmediato o guardarlos de manera local para disfrutarlos más tarde. ¿Qué es lo que más te gustó? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Dani Escan y juega más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!